Ok, entonces, coach, ¿ahora qué hacemos? Bueno, ¿qué les gusta hacer cuando vienen al barco? Pues meternos, ¿no? Yuta, ¿no se va a meter? No, sí. ¡Rutarán! ¡No, no, no! Conmigo, no se va a meter que estén atrás del coach y nos protege. No es justo, no es justo. Aquí la tiene, nada de excusarse. ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¿Y la justicia dónde quedó? ¡Cambio de equipo! Por mí pudiésemos pasar el resto del día aquí. Pues mí también. Podríamos hacer el precalentamiento aquí. Aquí es el único lugar donde el coach se deja de ser tan serio, ¿no? Estás insinuando que se había matado, guerrero. No, solamente dije que era muy serio. Nunca lo habíamos visto así, que se divertiera con nosotras. Bueno, eso solo fue una probadita. Esperen a que ganemos el torneo y vamos a celebrar más. Muchas gracias, Santiago. Necesitábamos desestresarnos un poquito con todo el torneo, coach. Sí, usted no se preocupe, coach, que si usted se metió al agua con nosotras fue para darnos ánimo como equipo. El respeto sigue siendo igual. A ver, ya basta de agradecimientos. Empaquen todas y las veo a la salida, ¿vale? ¿Ya estás? Le dijiste a Santiago delante de todas. Bueno, Génesis, nadie se dio cuenta, no pasó nada. Sí, pero empezaste a bromear con él sin contar la miradita del agua. Mifred, ten cuidado. Mira que no estamos en Las Vegas, que todo lo que pasa ya se queda allá. Bueno, ¿y qué insinuas con eso? Yo no quiero que te confundan. Mira que la playa, la ola... Puede hacer que ustedes cometan una locura, Mifred. Tú sí captas. La recreación se terminó. Tenemos un itinerario que cumplir. Y recuerden que aquí en Miami no son independientes. Cada una de ustedes representa al club. Y sus errores nos perjudican a todos. ¡Vamos! Gracias, suerte. Bye. Mifred, ¿pero yo puedo quedarme a dormir en ese bañero lujoso que está? ¿Cuándo? Imagínate, ¿cuándo? Imagínate, ¿quándo? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, la única mala noticia es que solamente hay dos camas. Yo me quedo ahí, yo me quedo aquí en esta que tiene ventana. ¿Ah, sí? Pues yo pido esta, ¿eh? Nada más les digo que ni se pasen conmigo porque yo tiro patadas en la noche. Bueno, ni modo, nos tocará dormir juntas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé. Desde que me fui estaban muy raros. En especial, mi mamá. Se me hace que me están ocultando algo, pero no sé qué sea. Bienvenida a mi mundo. Mi mamá y ella están tan diferentes conmigo. Es que yo no sé qué les pasa, la verdad. Pero, ¿tú sabes qué? Ellos son bien grandecitos, ellos saben lo que hacen, así que, pichea. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No es cierto. Tenemos un refrito aquí. Sí, 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 vélo, vélo, vélo. Y mire esto. ¿Qué es? Ok. Vas a ver una. Ahí te vas. Siempre las ponen cuando se quedan deportistas. Ah, y también estos chocolates. Ay, no puede ser. Pero si a mí me encantan estos chocolates. Yo quiero. Tienes que probarlo. Te vas a quedar loca, a mí me encanta. Malas noticias. La directora insistió en asignarme a esta habitación, así que voy a dormir con ustedes. Bueno, esta es mi cama. Yo duermo bien. Y la mía está... Y esta es mi cama. Puedes dormir conmigo. Buen trabajo, chicas. Ya es todo por hoy. A cambiarse. La verdad que estuvo bien fuerte el entrenamiento de hoy. El partido de mañana va a estar peor, así que hay que agarrar fuerzas. Oigan, ya basta de quejas. Además, estamos en Miami. Deberíamos salir a divertirnos, ¿o no? Sí. Ya estaría brota ahí. Me apunto. ¿Y qué onda? ¿A qué lugar vamos o qué? A sus cuartos. Es en serio, chicas. Mañana es el inicio del torneo. Mire, va a haber tiempo para conocer y pasear, se los prometo. Pero ahora tienen que enfocarse. Pero, coach, es solamente un ratito. Eh, a ver, el descanso y el enfoque son muy importantes. No se confíen o mañana lo van a pagar en la cancha. ¿Y lo dice por experiencia propia? Propia y ajena. Muchas carreras deportivas se han dañado por culpa del alcohol y las fiestas. Y muchas han llegado a la cima por su esfuerzo y dedicación. ¿En cuál quieren estar ustedes? ¿Y qué tal quedé? ¿Por qué me miran así? Que le vayamos a hacer caso al coach y no nos vayamos a ir de fiesta no quiere decir que no me pueda arreglar para ir a cenar, ¿no? No si tienes buen gusto y no pareces una... Quedaste bien bonita, Megan. Qué envidiosa. Muchas gracias por arreglarla. ¿Tampoco no se ve bien bonita? Y a ti te falta un lipstick que tengo aquí. Ven, ven, ven. Ven, espérate. A ver. Ay, pero... Pero qué pésima luz. Lo que pasa es que el baño está siendo ocupado por las que necesitan más producción. Por favor, ya quisieras. ¿Ya? Mírate. 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 Te queda bellísimo. Sí, mi marito. Gracias. ¿Quieres? Buenas, coach. Vinimos por usted para ir a cenar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!